¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy un automóvil deportivo de bajo costo que te recomendamos a compra. ¡Vamos con este vídeo! Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas comprar este u otro vehículo, nosotros te podemos ayudar. Visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Primero hablemos de la visión general del producto. El MX-5 Miata 2021 definitivamente es un ícono automotriz. Se trata de un vehículo realmente pequeño, sin embargo ha sido vendido por más de 30 años. El deportivo se ofrece bajo carrocerías convertibles de capota blanda, también techo rígido electrónico denominado RF. El espacio de cabina del Miata es estrecha, y claro está también los espacios de carga. Sin embargo es un vehículo construido precisamente para aquellos amantes de los vehículos deportivos. Este no es tan costoso, y claro que sí, te puede sacar una gran sonrisa. Hablemos en este momento de su motor. Es un DOX 16 válvulas, 4 cilindros en línea, bloque y cabezal en aluminios, inyección directa de combustible. Tiene un desplazamiento de 1.998 centímetros cúbicos, 181 caballos de potencia a las 7.000 revoluciones y un par de 151 libras-pie, alrededor de 204 Nm par a las 4.000 revoluciones. Inmediatamente nos damos cuenta que se trata de un motor naturalmente expirado, acoplado a la caja mecánica de 6 velocidades, pero dependiendo la región donde te encuentres también puede montar la caja automática de 6 marchas. El modelo de capota blanda acelera de 0 a 100 en 5.8 segundos, mientras que la versión RF con techo rígido acelera de 0 a 100 en 5.9 segundos. La dirección se siente ligera y es bastante disfrutable. Las aceleraciones responden de forma inmediata y la dinámica de conducción sencillamente es una delicia. El balance de proporciones de pesos es 50-50, por ende, tomar una curva en este pequeño deportivo es una delicia total. Estuve investigando un poco acerca de los consumos de combustible de este producto, por si a lo mejor a alguien le interesa este tema. Se trata de un motor 2 litros. Muchos de nosotros podríamos creer que se trata de un vehículo sumamente eficiente en cuanto a término de consumo de combustible, ya que el vehículo es muy ligero. Pesa alrededor de 1.150 kilogramos aproximadamente. Pero investigando los consumos de EPA o en EPA consumos, resulta que en ciudad hace 41 kilómetros por cada galón y en ciudad aproximadamente 56. Aunque aclaro, estos consumos están directamente relacionadas a la caja manual de 6 velocidades. Con un motor 2 litros con estas potencias dentro de otro segmento y categoría, obviamente los consumos de combustible serían mucho más bajos. Pero vamos, se trata de un deportivo y nadie estaría pensando en cuánto consume un vehículo de esta categoría. Si a lo mejor esta es tu preocupación principal, quiero decirte inmediatamente, no lo compres. Pero para mí los consumos de combustible son directamente proporcionales a la relación de este producto. Está totalmente bien. Hablemos en este momento de versiones y precios. Una de las ventajas significativas de este producto en todos los mercados es que es muy económico. Si miramos los tratados del Mercosur es realmente económico, lastimosamente no se vende en la Argentina. Pero para los demás mercados maneja un precio relativamente parecido a los que se venden en México y Estados Unidos. Claramente, en México es muy económico. Su rango de precio puede optar desde los $27,775 hasta los $32,715. dólares. Tres diferentes variantes, Sport, Club y Grand Touring. En México lo puedes conseguir inclusive desde los $25,000 y $23,000 dólares. Y en los países latinos, donde relativamente se vende más costoso, desde los $40,000. Esto depende más del gobierno que de la misma marca. Hablemos ahora de la seguridad de este pequeño deportivo. Dentro de sus características claves se incluyen advertencia de salida de carril, monitoreo de puntos ciegos más tráfico cruzado trasero, sistema de freno de emergencia automático estándar con advertencia de colisión frontal, con detección de peatones, animales y ciclistas. El último punto y no menos importante fue entretenimiento y conectividad. Nivel de equipamiento. Su pantalla multimedia, si bien es sencilla, cuenta con Android Auto más Apple CarPlay. En algunos mercados, puede contar con radio HD. Y desde la versión Grand Touring cuenta con mapas precargados. El diseño interior y la habitabilidad se notan de excelente calidad. Las perillas del aire acondicionado de forma clásica y los ductos, como si fuesen turbinas de avión, le asientan bastante bien. Como pueden notar, el espacio interior es realmente reducido. Sin embargo, este biplaza está más pensado para la deportividad, el uso de carácter recreacional y no para toda la familia. Por los precios que encuentras este producto, definitivamente yo creo que es el mejor que puedes comprar si necesitas un vehículo de carácter deportivo. Si tu presupuesto es bastante limitado, es el vehículo que nosotros recomendamos a compra como deportivo el año 2021 aquí en América Latina. Si a lo mejor tu presupuesto es mucho más alto, podríamos recomendarte fácilmente un Subaru VRZ, Toyota 86 o Nissan Z370, donde los motores son un poco más responsables y cuentan con mejores aceleraciones de 0 a 100. Lo que sí no podemos negar es que el Mazda MX-5 Miata tiene quizá el mejor comportamiento dinámico dentro de esta competencia. Amigos y YouTube fanáticos de los autos, recuerden, esto fue Autos Full, automóvil deportivo de bajo costo que recomendamos a compra. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.